En las pesebreras usted tiene que adaptarlas pero muy bien, para eso les quiero enseñar estas cositas que tenemos aquí y cuál es el uso. Empezamos por esto, esto es un recolector de grano, como así, es que usted cuando le va a dar la comida al caballo usted tiene que medir que siempre le dé la misma cantidad. Entonces acá tenemos esta opción. ¿Esto qué es? Acuérdese que en los caballos hay que darle sal, entonces usted le puede echar en la salecita aparte o puede ser un comedero para animales pequeños, para ponis, para cabras, para paturras, bueno, y tiene la opción de que usted le enganche aquí, con una tablita y usted le pone aquí. ¿Estos para qué son? Estos son para el agua o para comedero y tiene la opción de que usted los pueda empotrar en el camión o en la pesebrera para poderlo transportar y tiene aquí pues el gancho para agarradero. Y este también, este ya es el balde. Este es balde, este no tiene los ganchitos atrás. Entonces ahí están las opciones para que esas pesebreras estén respontadas de la ley.